Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, les quiero mostrar todos los modelitos que tenemos disponibles para entrega inmediata. ¿Por qué? Porque hay gente que pronto no diferencia un poco los tamaños, o porque este cuesta más, que porque este cuesta menos, que porque este no me lo venden 300 mil, siendo un carro profesional que tiene muchísimas cosas chéveres. Entonces, vamos a empezar por el carro más barato que manejamos aquí en Carros de Reserva de Colombia, que son estos camioncitos militares, los doble troques o los camiones 4x4. Ahora, ya muchos saben que vienen con cardanes, con troques, con suspensión, completamente funcionales, pero son carritos un poco más básicos, ¿sí? O sea, básicos no quiere decir que son malos, digamos que son básicos en cuanto a electrónica y en cuanto a la fuerza que tiene el motor, ¿sí? Entonces, digamos que sería como para un público, que digamos, sería su primer carro, o para un abuelito, o para un niño cuidadoso, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el siguiente carro de ahí? Entonces, de ahí podemos pasar a las Toyotas de Platón, que están disponibles en tres colores, en naranja, en gris y en azul. Estos carros aguantan el uso y el abuso, son las buenas, bonitas y baratas. Vienen con tracción 4x4, vienen con suspensión metálica, vienen con aceleración proporcional, luces delanteras y le podemos echar hasta 2 kilogramos de peso acá y ni se mosquen. Luego, dicen, bueno, sí, listo, la Toyota bacana, pero otro modelito como ese precio, tenemos los Land Rover, que vienen en tres colores distintos, en verde, en rojo y en amarillo. Tienen apertura de capó, vienen con su llante de repuesto completamente funcional, y la mecánica es tal cual la Toyotica de Platón, solo pues que este viene más detallado, ¿sí? Entonces este sería como para un usuario, para el esposo, para el novio, para el hijo, que es muy cositero, le gusta ponerle cositas, quitarle, mejor dicho, entonces es un carro muy lindo por eso. Luego, el siguiente carro, tenemos la Toyota Trupple. Este carro, digamos que es la versión mejorada del Land Rover y de la otra Toyota. ¿Por qué? Porque este modelo ya tiene dirección, aceleración proporcional, entonces digamos que el manejo de esta vaina, pues es una sabrosura porque ya tenemos una electrónica semiprofesional montada en esta Toyota. Este es de $689,000 pesos. Luego, ya pasamos a carros semiprofesionales como estos, ¿sí? Que ya muchos lo conocen, excelente máquina, o las Corruptor New 2024, ¿sí? Este es de una belleza porque tiene todo el diseño de Rally, tiene una muy buena mecánica, y los que tienen este carro en color negro, o los que la han visto precisamente, saben que son carros que uno les da, y esa vaina parece que no se quisiera romper. A estas, a $1.090.000 pesos. Y luego ya pasaríamos, bueno, pues ya queda solo uno, que son los Land Rover profesionales básicos, pero que básicos, pues no tienen prácticamente que nada, porque tienen apertura de capó, apertura de puertas, tenemos tracción 4x4, tenemos cárganes metálicos, y kit de luces inteligente, ¿sí? Entonces, bueno, ya pasamos a carros profesionales desde $2.390.000, como estos Monster, carritos usados, o lo nuevo de lo nuevo. ¿Qué tal esta coquetería? Para los amantes del 4x4 y de Ford. La nueva Ford Bronco 2023, en color azul, con caja de dos velocidades, y en esta amarilla preciosa. Un kit de luces inteligentes, batería y cargador incluidos. Entonces, digamos que esto, es lo que se puede encontrar aquí, en Carros de R$ en Colombia. Si te gusta algún modelo, por precio, por diseño, o por lo que sea, escribe por WhatsApp al 315-711-7689, aquí te dejo el enlace, y con mucho gusto te voy a atender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!